Buenas seres y seres de youtube, aquí está el monfeerboard y estoy con el especial Un año en youtube Si, estamos aquí con este especial Que dije que me mandaseis momentos Que así os hubiera hecho gracia O os hubiera gustado mi canal, hubieran sido muy épicos Y bueno, como solo me lo mandaron Me lo mandaron dos personas, pues Tuve que poner yo algunos de los míos No son muchos, porque No tenía mucho tiempo, de hecho el vídeo lo he tenido que traer Más tarde, porque no me daba tiempo para hacerlo bien Porque he tenido bastantes problemas con el El editor de vídeo El Vegas Pro, y entonces bueno Me hubiera gustado hacerlo mejor Pero bueno, es lo mejor que he podido hacer Espero que os guste, que lo disfrutéis Y bueno, también Hubiera puesto Más momentos, si me acordase más momentos Pero no me acuerdo de todos los momentos Que más gracia me han hecho de mi canal Y no tenía tiempo para ponerme a ver cada vídeo Porque si no hubiera puesto muchos más Os lo digo seguramente Bueno no, seguramente no, fijo Fijo que hubiera puesto muchos más Y bueno, nada Espero que os guste y Al final pues ya Vuelvo a hablar yo Estos, vais a ver Justamente ese tramo de vídeo Yo no voy a estar comentando Por encima ahora, ¿vale? Eso va a ser el momento en el que Grabe ese vídeo Así que nada Hasta ahora Con Adri Porque es 5 de febrero Es 5 de febrero Mentiroso Es 5 de febrero Sí, Cerdetes Adri, ¿tú lo oyes? ¿Tú oyes a mi hermano? Sí, sí Bueno, no lo oigo muy bien Pero sí lo he oído Pues es 28 Os mentí Contento Vete Vete, perra Vete Suelta Suelta Joder Es un pollo Digo, es un pato A ver Lo que yo tengo es un pollo Pero lo que tú viste es un pato ¿Vale? No ves Mira, ¿no ves el pico cuadrado? Le estoy enseñando a mi hermano un poco de Minecraft Pues eso es un pato Y cuando lo matas Te echa un pollo ¡No me importa! Pues vete Ahora le oíste, ¿no? Sí, sí, eso sí, joder Es que cogió el micrófono y se puso a gritar ¡Muere! Like a vos A ver, en Minecraft Vale Pues A ver Yo Yo no Yo no te echaré de menos jamás A ver El final Se acabó Toma toda la luz solar que quieras Menos horas A mí me da igual Y Creo que puedo acabar con él Creo que puedo Venga ¿Sí? Acabé con Venusaur ¡Le hay que encargar a Venusaur! ¡Joder! ¡Vamos! Solo me queda Vamos ¡Joder! ¡Uh! ¡Uh! Que me voy a pasar a rojo ¡Me lo voy a pasar a rojo, macho! ¡Me lo voy a pasar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me queda Blastoise! ¡Me queda el puto Blastoise! Vamos a meterle la onda a trueno ¡Uh! Me quita un montón Me quita un montón Un montón Me quita un montón Vamos a meter Vamos a meter a A pesas Y si hace surf Vale Derrota a pesas Bueno Si no hacía surf Iba a utilizar yo explosión No soy imbécil tampoco Ni nada por el estilo Danza lluvia Puño trueno Venga ¿Cuánto me quita? Vale, aguanta otro ¡Uh! No me la quiero jugar No me la quiero jugar No me la quiero jugar Me la podría jugar y... Pero no me la voy a jugar ¡No! ¡Qué probabilidad! Sabía de que me hicierais golpe crítico Joder Que tenía ahí Vale Esto estaba claro Ahora me queda solo retrete Pantalla luz de tu Pokémon ha caído Otra pantalla luz Tengo que meter Surf ¡Aguántalo, por favor! Sí, lo aguanta Maravilloso Joder Estoy temblando de la emoción Es que no me lo creo Está totalmente... Ya está, se acabó He ganado He ganado Ganado ¡He ganado! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Vamos! He ganado a rojo Y sin farmear Joder Y sin farmear ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Me lo he pasado, eh! ¡Y a la primera! ¡Ay, madre mía! Bueno Ya sabéis Me podéis dejar un like por eso Me tenéis que dejar un like por eso ¡Uf! He llegado al final He llegado al final Con esto Es que estoy temblando He llegado bonito Para ser cierto Cama sin cesar Porque cree Cree que era una canción Cama sin cesar Porque cree que Que ese trabajo duro Dará sus frutos Y lucha con Ainko Porque cree en la victoria Así es mi Pokémon ¡Oh! ¡Dos camas! En medio de la base Del equipo Galaxia Yo creo que es bastante seguro Dormir en ellas Nadie vendrá Y me hará nada raro ¿Verdad? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele el culo! Me parece que esa turno Se ha pasado por aquí Vale, ya me voy a eso No prometo que esté A lo largo de toda la serie En el equipo Porque Mankey No es un Pokémon Que me entusiasme Por decirlo de alguna manera No, por decirlo de alguna manera No Es que Mankey No me entusiasma Así que bueno Vamos a ver Lo otro que quería comentar Es que A veces Como ahora Por ejemplo A veces miro Los comentarios En el último vídeo Que subí O en Solo mirar Que si siempre Comentarios de Fenice White O de Pokémon Depende de Como me dé Por ejemplo Ahora estoy mirando Uno de Fenice White Y el que se va a llevar No jodas Si esta misión tiene éxito Tendremos una bonificación Sí Una bonificación Ay El comandante Saturno Me dará Un premio No es dinero No es dinero No es lo que piensas El premio No es lo que piensas Saturno ahora mismo Está comprando Unas pastillitas azules Para darte ese premio Así que yo por tu bien Voy a hacer que anote Ese premio Venga Vale Eh 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 Venga No queremos que Saturno Gaste sus energías Dándole Esta Esta es un tío Una tía ¿Verdad? ¿Eres una tía? Creo que sí ¿Esa cara? Sí Es tía Me trae malos recuerdos El vallónico Ese pequeño incidente Me trajo un montón De problemas Saturno Pidió Un castigo Compró la valla Digo la valla La pastilla azul Más grande de todas Y me dio el peor castigo De mi vida Pues Según Lo que he estado hablando Ahora con el Equipoplasma Para la recluta Eso es un premio Así que Saturno Aclárate Si para uno Es el castigo Y para otro Es premio Pues no lo sé Yo solo sé Que Saturno Se pone morado ¿Por qué me miras así? ¿Me recuerdas? ¿No? Es que con la cara Llena de Lefa No te reconozco Bueno Da igual Voy a decirte Quién soy Yo y Venus Una comandante Del equipo galaxia ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Una parejita al rescate? Pues no tenéis Ni una sola posibilidad Lo veo complicado Sinceramente Es que es un Pokémon Es que es un Pokémon Muy rápido A la vez que fuerte Tiene tijeras por manos Y un gorro Que le hace parecer Inver Al igual que Al igual que Adrie Los Parasectos Son Pokémon Inútiles Para sus compatriotas Y la gente Que dependa de ellos Golda Un Pokémon De tipo agua Al que retrete Le va a hacer Tras Tras Por detrás Con su puño Truel Sin normalidad Es que uno se lo borra Ahí El Colad salvaje Se pone A gritar Una canción Que viene a ser Un sonido como este Eso baja mucho La defensa De retrete Y por eso Retrete Le da más fuerte Con el puño Para que se calle Para que se calle La mirada Que me acaba de entrar Ha sido Cosa fina Y bueno A ver si se las he dicho Mira Os voy a contar una cosa De Black Black es tipo siniestro Y tipo lucha Así que Black Mira En este Combate Los tipos fantasmas Le hacen poco daño Entonces va a coger Black Y va a hacer Pas, pas Con el rabo Y les va a matar A todos De dos puentes Después vamos En el tipo psíquico El tipo psíquico No le afecta A Black ¿Eso qué significa? Pues que si no le afecta A Black Claramente Se lo pasará Con el rabo De nuevo Y después Iremos a por No prende la jute Y después Iremos a por El tipo siniestro Y como el tipo siniestro Es débil Contra el tipo lucha Black va a volver A coger su rabo Les va a dar Dos golpes A cada uno Y los va a mandar A tomar por el culo Un gol Gol que es también Por parte tipo tierra Si no me equivoco Creo que vamos a usar Contra el miedo Además Black Tiene muy buena Depensa física Y especial Como habéis visto Son las mejores Carácterísticas Que tiene De hecho Así que yo creo que está Bastante bien Demolición Me cago en la puta Y así es como Facebook Que da como El puto culo Es para aburrir Si me hace un crítico Me mata Vale Celestial puede resistir Una patada de salto Ahora tenemos Una patada de salto Vale Resístela Celestial Por favor Si Celestial Gracias Te amo Tío Eres la puta Hostia Nunca me has fallado Celestial Nunca me has fallado Nunca Nunca me ha fallado Celestial Menos mal Que me dejáis Curar Me gustan los comentarios Electrox No sabía que un Pokémon Iba a sacar Lo siento Alex Algún ataque de tipo eléctrico Bien ¿Por qué lo he acertado? No sé Soy un puto amo De fucking a master Hostia puta Me queda solo uno Lanza ya Ok Ok No le va a afectar Pero rayos No sé cuánto lo quitará Creo que nada No Vale Nada Aguadorodosa Me lo ha matado Electrox Es el último Pokémon Probablemente todos mueran aquí Venga Petekan Laza llamas No lo va a aguantar Estaba clara Va a hacer Volpio cruel Y me va a matar Hostia puta Hostia puta Pach Perdido Pinaclex Sé más rápido Todavía queda Una esperanza Me cago en todo He perdido Dios He perdido ¿Cuánto de rápido Espinaclex? Porque le vamos a dar El todo Por el todo 99 La velocidad de Celestial es 99 Es más rápido que Electrox Celestial Hemos llegado juntos Hasta aquí No me puedes fallar ahora Tienes que dar el Ventisca Y tiene que matar a Electrox Tengo 3DS Vamos Celestial Dale a Ventisca Por tu madre No 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 Y bueno Por aquí se termina este especial Si que los vídeos Pues Hay algunos Por ejemplo El del directo Del final del blanco No tienen la mejor Calidad de volumen Del mundo Porque Bueno No los tenía guardados Y tuve que Que cogerlo de Youtube Y entonces pues es más difícil Y el volumen pues sale así raro Y tal Pero bueno Espero que para la próxima vez Me mandéis Si hago otra vez esto Que a lo mejor lo hago Dentro de dos años otra vez O Si alguna vez vuelvo a hacer Uno de estos Espero que Bueno pues Me ayudéis un poquito Para elegir esos momentos Y nada Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Podéis dejar un favorito Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Un comentario Con lo que queráis Siempre y cuando no sea Pues una gilipollez Porque En fin Mientras no sea spam Seguramente Si es spam Pues lo borraré ¿Vale? Así que mientras no sea spam Podéis comentar Lo que os dé la gana Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y nada Que tengáis un buen viaje Y os despido por aquí Chao